Hemos tenido una reunión muy importante con la Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación, Carla Campos Bilbao, con el subsecretario Luciano Ditella, con Martini, también con Yacov, en donde acordamos un mecanismo de trabajo. Vamos a trabajar fuertemente los modelos productivos por cada zona ecológica de la provincia y en función de eso preparar los proyectos. La Secretaría nos va a proveer también, nos va a facilitar la asistencia técnica con varios técnicos que van a trabajar con nuestros equipos en estrecha relación con los consorcios para definir esto. A su vez, la Secretaría se comprometió a venir al Chaco, es una visita que va a tener ya fecha definitiva la semana que viene, pero seguramente en el transcurso del mes de marzo va a venir a reunirse con los consorcios de servicios rurales aquí para articular fuertemente una estrategia de intervención para todo el año 2012. A esto también se le incentiva a presentar, digamos, proyectos, ¿no? Exactamente. Nosotros ya tenemos identificados algunas cuencas productivas que tienen que ver en las distintas zonas ecológicas de la provincia. La zona hortícola, donde se trabaja la hortaliza pesada. La zona porcina, en donde tenemos principalmente desarrollo de productores porcinos. Las zonas forestales, que son ganaderas forestales, con una fuerte presencia del ganado caprino en toda la zona norte y noroeste de la provincia. Y los cordones hortícolas, que son los cordones verdes, que están más cercanos a las principales ciudades de la provincia del Chaco, ¿no es cierto? Estas son, en principio, las producciones con las cuales vamos a desarrollar la primera tanda de proyectos para fortalecer los sistemas productivos familiares. La ley está recaudando. El año pasado se han distribuido los 20 millones de pesos en equipamiento, en infraestructura y en financiamiento de los procesos productivos. Llámese gasoil, semillas, etc. Este año va a ocurrir lo mismo, ya con un avance mayor, porque vamos a iniciar con todos aquellos consorcios que ya tienen habilitada la personería jurídica, que son alrededor de 65 en este momento, y que tengan abiertas sus cuentas corrientes en los bancos. Ya vamos a iniciar la distribución de acuerdo al régimen de coparticipación que establece la ley 6547 a cada uno de los consorcios en sus cuentas bancarias. De manera que ya van a ser administradores directos de sus propios fondos. Este es un desafío, ¿no es cierto? Es un... que lo vamos a comenzar ahora. Y bueno, desde la subsecretaría vamos a acompañar con capacitación, con asesoramiento, este proceso para que esto se haga correctamente. Además, incentivando a las personas que todavía, a los consorcios que todavía no están regularizados a hacerlo. Sí, ya esto es un trámite que nosotros lo acompañamos fuertemente desde la subsecretaría. Tenemos 80 consorcios constituidos, tenemos 6 consorcios más que están en proceso previo de constitución, de modo que estimamos que en el transcurso de este año vamos a llegar a los 90 consorcios, y con eso estaríamos prácticamente cubriendo todo el escenario de pequeños productores de la provincia del Chaco.